Esta secuencia que acabamos de realizar correspondería al Nihon Me de Mago Yari, sería Ichiwa Nensoku dosa Mago Yari. Vamos a pasar a explicar la técnica. Desde el Kamae de Kedan no Kamae, pretendemos lanzar Kutsuki con la finalidad de enrollar su Katana para poder reducirle y poder exponer un Katana superior. Ante esta situación, Kenshi lo que hace es pasar a Shinno Kamae para acortar su blanco y que nos dificultamos un poco lo que sería de alcanzarle. Desde aquí lo que hacemos sería presionar avanzando, girando nuestra Mago Yari para que uno de nuestros bordes laterales con el corte pase rotando su cuello y realizar la finalización en un movimiento de Kutsuki. Dentro de los estudios de Mago Yari vamos a realizar un estudio sobre la parte de Kaeru, que significaría tornar o volver, que la cual, una vez que la pasamos a las utilizaciones de movimiento, se llamaría de Kaeshi o de Gaeshi. Entonces, partiendo desde el Kedan no Kamae, vamos a realizar un Tsuki con la intención de envolver su Katana para apartarla, para poder realizar un movimiento llamado Hisa Kaeshi, que sería entrar para, a la vuelta, enganchar cortando su rodilla. Otro de los movimientos que podríamos realizar desde aquí, igual, si tenemos un procedimiento, sería envolver para pasar cortando su cintura y retornar en un movimiento que se llamaría de Koshi Kaeshi. Siguiendo este método de estudio podemos realizarlo a diferentes partes del cuerpo, de diferentes formas. Entonces, realizando un Tsuki, pasamos a envolver su arma, entro cortando su axila, para pasar a realizar un Katakaeshi también. Aparte de estos estudios que podremos realizar, una de las finalidades también que podemos realizar cuando realizamos esta especie de enrollamiento de su Katana sería para entrar al Tsuki al Go, por ejemplo, el Do Tsuki. Otra de las finalidades que podríamos realizar sería pasar, para entrar cortando la zona de su clavícula, su cuello y tornar en un movimiento llamado Kuvi Kaeshi. Para una posterior finalización, remate en el suelo o incluso cualquier otra vez, el estudio estratégico de una Mago Yari. Explicando ahora lo que sería Niban Ren Sokudo-sa de Nihon-me Mago Yari, vamos a ver algunos detalles más que van a aportar más riqueza dentro de lo que sería el estudio estratégico cuando alguien empuña una Mago Yari. Suena muy peligrosa porque vamos a ver que cualquier espacio que se genere va a pretender de una forma u otra el poder agarrar, el poder atrapar con lo que son los brazos del Mago Yari de la parte de la Media Luna, los brazos del oponente o cualquier otro miembro que sea accesible y que pueda ser seccionado de manera literal. Es uno de los grandes peligros del Mago Yari. Es un arma larga y que además tiene ese peligro en movimientos de caer, como hemos visto, movimientos de volver. Entonces, en esta situación, lo que va a ser en este caso Shoshi, es decir, el lancero, va a partir desde Genan no Kamai, protegiendo completamente lo que es el total de su cuerpo y Kenshi va a partir desde una posición de Seigan no Kamai. El primer movimiento que va a realizar el lancero va a ser un Tsuki muy violento penetrando lo más posible. Eso se va a utilizar como si fueran los huecos para intentar alcanzar alguna posición débil dentro de lo que es la estructura de posición de Kamae, en este caso, Kenshi. Entonces, cuando realiza ese primer Tsuki, manteniendo la distancia, Kenshi defiende golpeando en el lateral. Ahora, el lancero va a recuperar su posición básica, de Seigan no Kamai, manteniendo la guardia. Y va a realizar otro Tsuki, penetrando al máximo posible para buscar, con la misma estrategia, alguna zona, algún punto de alcance con los brazos de la Yari. Entonces, desde aquí, va a defender Kenshi, girando hacia el otro lado. Ahora, va a realizar el Tsuki Kaeshi, es decir, la devolución para intentar enrollar la katana y buscar una posición de defensa. Kenshi no va a dejar esto. Entonces, va a extraer la katana para intentar atacar en esta situación desde Yodan no Kamai. Sin embargo, tiene en esta situación toda la ventaja, el lancero Shoshi, para que a través de un Tsuki ascendente sobre la zona de la garganta, el lancero Shoshi no tenga ninguna posibilidad. El lancero Shoshi no tenga ninguna posibilidad. El lancero Shoshi, para que en esta situación quinta a las personas me salえ la ig parece.